Hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal con Sofi y hoy me encuentro aquí en mi casita desde cero entonces mire, aquí tocó quitar la puerta se puede ver, quitar la puerta para colocar el piso, aquí está el maestro Chinche maestro saludé, saludé maestro aquí poniendo el piso, tocó sacar todo, desocupar y arrinconar allá otras cosas como pueden ver tengo mi cocina y allá afuera sacamos algunas cosas para poder echar el piso entonces sí, así va el trabajito estoy contenta con mi piso bueno mis amigos, miren aquí ya va adelantadito el maestro Chinche miren como va ya acá y ya van 1, 2, 3, 4, 5 y la de de baldosa bueno mis amigos, quiero mostrarles aquí ya miren como va el piso está quedando bien bonito bien organizado bueno aquí como se puede observar aquí ya se colocó el piso, se brechó entonces ahora hemos corrido todas las cosas que estaban acá acá estaba la estufa entonces corrí la estufa para allá porque ahora se va a echar el piso aquí entonces necesitamos desocupar esta parte allá están todas las cositas recogidas para poder hacer el piso acá amigos quiero mostrarles que aquí ya se brechó de aquí para allá no nos alcanzó para la baldosa y creo que ahí van tal vez una y media tiras de baldosa porque aquí va a quedar el baño por eso aquí no se ha pintado porque ahí va a quedar el baño entonces sí, nos quedó haciendo falta ese pedacito y se me acabó la baldosa entonces aquí sí, ya terminamos de echarlos acá sí, y faltó aquí el cuarto entonces esto ya voy a ponerme a organizar todo mi desorden estamos ahí trabajando en eso ok